Hola a todos, estoy en este momento de gira con mi banda Cobran the Lotus Estoy ahorita en Zürich, Suiza Y bueno, aprovecho este momento para recordarles Bueno, no para recordarles, sino que hace dos años exactamente Toqué con mi banda de ifonía en el Festival Altavoz de Medellín Y bueno, se cumplen dos años de eso y es algo que siempre voy a recordar Algo que me encantó, algo muy importante en mi vida Y bueno, este es un pequeño fragmento de lo que sucedió Y nada, pronto voy a volver con la furia del dragón con los videos Y nos vemos pronto ¡Ahora todos griten conmigo, vamos! ¡Rei! 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 ¡Rei!